Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos habíamos quedado justo aquí dentro de una especie de mausoleo helado Y estamos yendo aquí a conseguir otra de las armas de Nocturne Muy buena Me cago en la puta que parió Se ha caído y al caerse, pues ahora tienes que volver allí Genial Por cierto, me han completado la vida entera, ¿os habéis dado cuenta? Estaba con mucha menos vida máxima y ahora la tengo entera otra vez Vamos Tengo poquita, porque la verdad es que Nocturne tiene poquita vida Pero bueno Vamos a tener cuidado porque realmente no sé a dónde voy Esto es más grande de lo que parece, es un puto laberinto Pero estamos cerca, supuestamente Aquí está el monstruo, ¿no? Ah, es que se ha caído Ah, no lo vamos a volar Se cae, no No te pierdas en mí Hmm, nada se ha caído ¿Has despechado? Despechado Despechado Entonces, estamos terminados Cuidado que en el momento en el que me caiga me voy al suelo Como pise alguna cosa de estas retoradizas que hay por aquí No sé si me interesa ir por aquí o bajar La verdad Creo que vamos bien por aquí ¿O no? Vale, tiene que ser arriba, gente Es la parte de arriba, la que tengo que llegar A ver si encuentro la manera ¿No? Noct, si me lo puedo No te preguntas Sí, estamos perdidos No te respondes No sé de dónde nos llegamos No sé de dónde nos vamos No sé de dónde nos vamos No sé de dónde nos vamos No puedo tomar una mano Esa es triste que se ve a la cara No sé de dónde nos vamos No sé de dónde nos vamos La magia me sigue a falta si es así. La tiro y os hace daño a todos vosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! Vaya, vaya, con los errantes, eh. Tan guapos, tío. Mola. De pronto se me gasta la puta magia, colega. Cuando la tengo, pero bueno. Voy a poner piro, porque esta zona, como es de hielo, tiene que ser lo que realmente les esté haciendo polvo, pero bueno. Voy a cogerlo todo, el piro y ahí. Perfecto. Cuidado por aquí, que me puedo caer otra vez. Hay que pegarse mucho al borde. Tiene que ser por aquí ya, eh. Tiene que ser por aquí, eh. En la mierda de sitio este. Entre el capítulo anterior y este. Tampoco quiero que sea tan grande, tío, que va a ser un poco pesado, ¿no? Vale, es aquí. Tali, que follas es eso, güey. Tali, que follas es eso, güey. Ahora empieza son estas. ¡Te vas a morir, ché! ¿Webraría algo? No he muerto de milagro Me tiene controlado mentalmente No sé si lo estáis viendo Pero no puedo hacer nada ¿Veis esa cosa que me sale en la cabeza? Me tiene controlado mentalmente Y por desgracia Ese control hace que yo no sepa lo que estoy haciendo A ver si se me pasa I'm impressed Gladio es looking rather powerful Hey, Ignis, instructions No one miss a nice guy No puedo dejarme morir en ningún momento Y luego se acabó Vamos a matar Me están cayendo muchas solidades de muchos sitios Sí, no sé muy bien Sí, no sé muy bien Sí, no sé muy bien ¡Uff! 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 Esto es más difícil de lo que parece No, 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 por favor, otra vez no Me está bien diciendo el control mental de mierda este ¡Claro! ¡Claro, señor! ¡Pero despegue! ¡Otra vez, tío! ¡Me cago en su puta madre! ¡El control mental este lo está matando! ¡Qué mal, tío, se está dividiendo! ¡Yo qué coño sé! ¡No! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Ay, no se estaba muerto! Qué combate, ¿eh? Qué combate, chaval Madre mía, qué locura de combate El tío me hacía como un control mental Me salía una cosa a la cabeza Y yo me movía al revés de lo que realmente me movía Era una movida No podía controlar el personaje Bueno, a ver qué armas nos dan aquí Es un poco rara, ¿no? ¿Qué cojones es eso? Pues ya tenemos tres Inplicar el coro espectral a la izquierda Vámonos de aquí Estamos muy mal de vida y no es buena idea Bien, 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 bien Hemos conseguido otro arma Y nos han dado una habilidad más ¿Qué pasa? Esto lo he visto antes, esa zona Estaba en el medio de Duskaeus O como se llama, Duskaeo O como se llama esto ¿Dónde fue eso? ¿Qué es eso? Un cajón en el grado Algo que se muestra ¿El meteor? ¿Viste el disco de Korthes? Eso está en mitad de Duskae Yo creo Lo he visto antes del coche Sí, hay que reportar al Talcate Vámonos A ver Equipo Habilidades Hay que empezar a subir habilidades Se ha añadido algo aquí Grupo Condición Exploración Sistema de batalla táctico Coro espectral Esto es lo que se han añadido, gente Esto es lo que acaba de meter el juego dentro Se sube muy lento El PH Muy lento Llevamos muchas horas jugando Y hemos subido muy poco Y invoca las armas centrales Del coche espectral Vale Ya lo puedo hacer Y goza durante un tiempo De poderes especiales Eso tiene que ser la polla Rellena el indicador del coche espectral Más rápido para asistir golpes Reduce la velocidad Que se consume el indicador Del coche espectral Vale Vamos a poner estos dos Imagino que será la polla Este poder Así que vamos a poner Rellenarlo antes Y que se consuma más lento ¿Y esto qué es? Otorga PH al usar El coro espectral Pues ya está Todo esto Y creo que ya está No sé si se va a ir desbloqueando más O no Pero creo que ya está todo Del coro Por aquí tenemos El tema de las magias No me gustan mucho las magias Recuperación Destrezas Puedo conseguir más destrezas Imagino, ¿no? Quasar Destreza, atención Rivales puede debilitar Los cadentes Coste un segmento No sé muy bien cómo va Pero voy a ir poniéndole cosas A los compañeros Cada acometida de Nocti Rellena el indicador De destrezas Eso es muy bueno Hago muchas acometidas Vamos a poner esto para Gladiolus Y esto para Ignis De momento nos vamos a conformar con esto, gente Imagino que a medida que vayamos subiendo Nos van a ir dando más cosillas De los compañeros Equipo Vamos a ver Cómo es ese arma nueva Jano Son como Si os dais cuenta Esta arma Peculiares armas gemelas Que pertenecieron a un rey aventurero Apodado el inquieto Por su inagotable curiosidad Rápidas y letales a dúo Pero también potentes por sí solas 50 nos da como de resistencia Y el otro 50 No sé exactamente qué es Esa estadística La verdad Esa del sol más 50 No tengo ni puñetera idea de qué es Podría buscarle Así salimos de dudas Un momento Porque No sé si va a ser algo de poder mágico O algo así Pero el caso es que las armas estas Si os dais cuenta No tienen mucho daño 153 Es la que menos daño tiene De las tres que hemos cogido Y me sorprende Porque siendo un arma Que te va a quitar vida ¿Sabéis? Entonces tiene que tener algo especial Y quiero entenderlo A ver Esto es Espíritu Vale Eso es Aumenta la capacidad de resistencia A daños mágicos Y lo otro El puño Resistencia a daños físicos O sea Son unas armas para tanquear Hacen a Anoptis más tanque ¿Vale? Aro de carbono Vitalidad 150 Colgante Estela Colgante Una heroína Caída en el estrocismo A lo largo del tiempo atrás Protege del envenenamiento Vale Te pones esto y no te envenenan Está bien para cuando nos vayan Vayamos a sitios que solamente envenenan O cosas así Siempre juntos Amuleto y Sonia Que simboliza la fuerza de la amistad Permite Iniciar ataques conjuntos Con los aliados A mayor distancia Anoptis No puede equiparse con él Vale Sabia blanca Hoja disecada Con efectos Porque argumenta El espíritu del portador Nada Vamos a ponernos el aro de carbono Este Perdemos mucho daño Si me pongo eso Le voy a poner siempre juntos A alguno de estos A este por ejemplo Y a ver que tal funcionan Ya pronto Que es uno de los que más pega Le voy a poner La que tenía Anoptis antes ¿Dónde está? Este Pulsera de granates Vámonos ¿Puedo guardar? Sí Pues vamos a guardar Que es importante A ver si me van a matar Lo que sea Aunque hay guardaos Guardaos rápidos Esas cosas Pero bueno Este combate Me ha costado una barbaridad Tío Que barbaridad Cómo pegaban Tío Bueno vámonos Andando Imagino O sea Andando Viaje rápido Tío ¿No puedo? Hostia Computada El de noche No puedo Son gemelas Estas armas Estoy con uno de vida Y no me dejaría ¿Qué tal? Ya cambié de arroba Si no me iba a morir Dime tus oros Hay músicas que están muy guapas El juego es tan brutal ¿Se ha curado o qué? No tengo pociones, no quiero gastarlas ¿Te sientes bien? Yo he tenido experiencias de cerca de la muerte ¡Hey, Ignis, las instrucciones! ¡Puela junto, champ! ¡Lo sé! ¡Ardy! ¡Ardy, por favor! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Levantame, please! ¡No! ¡No! ¿Veis cómo se va cargando el coro espectral? ¿Lo veis? Es esa barra azul que hay a la izquierda Ese es el coro espectral ese Tío, necesito volver, de verdad Necesito volver, menos mal, ya me deja Volver al regalía Es que no me dejaba en la entrada, no sé por qué Necesito volver porque de noche me va a salir combates que me van a reventar Necesito subir de nivel, ¿eh? Creo que voy a usar ahora un par de horitas para farmear y hacer misiones secundarias, gente Porque se va notando ya que nos están dando cañita, pero bien Bueno, ahora voy a subir mucho también, ahora que lo pienso Pero bueno, otro arma más conseguida Deberíamos de ir a por el otro arma La que os digo del principio Lo que pasa es que está lejísimo Nos tendríamos que echar un viaje en coche bastante... A tomar por culo, vaya Bueno, un par de niveles, no está mal Casi, casi tres Estos dos son la foto de la amiguitos Estos son guapos El puto bicho este, tío, que me quería comer con su vagina Vale Vámonos, pues Hay que comprar potis Que me he quedado practicando sin potis Vaya spam de potis que he hecho en esta pelea Son baratas De nada, guapo Vámonos Regresa al Stalum Y mira que aquí hay cosas, ¿eh? Lo que pasa es que no hay misiones secundarias, ¿no? Por aquí No lo parece Hay una zona de pesca, campamento Donde yo digo Que está la otra El otro La otra mazmorra Esta es la que conseguimos la primera arma, ¿vale? Es aquí Donde está Es aquí Por esta zona Está En el área de descanso de Long White No sé exactamente dónde Pero lo tengo en la guía En la guía me sale Pero sí No estaría mal ir para allá, ¿eh? De hecho En vez de ir al Stalum Voy a ir hacia Hammerhead Está lejísimos, ¿eh? Pero voy a ir para allá ¿Por qué? Pues porque tengo una misión allí Bueno, gasolina tenemos de sobra Ey, viaje express Menos mal, tío Que existe esto Si no Te cagas, ¿eh? El viajecito que nos espera Vale, pues Aquí tenemos una misión Voy a hacer algunas cosas por aquí Para seguir subiendo de nivel Y voy a Voy a buscar la La otra entrada El otro mausoleo Y Estaba aquí al principio Entonces No sé exactamente si Si va a ser un Mausoleo de nuestro nivel O no nos lo han marcado Ni nos lo han enseñado hasta ahora Y a lo mejor es mucho más nivel No tengo ni para joler idea Es algo que me preocupa Pero bueno Como estamos aquí Como digo No debería de No sé De ser muy difícil Es la primera zona del juego Está justo justo A la derecha De Long White Un poquito abajo Lo acabo de ver Vale Vamos a ir para allá De todas maneras Vengo aquí primero Porque voy a mejorar un poco las armas Si me deja El viejo este Y además hay una misión secundaria aquí Que no sé cuál es Pero creo que No sé si escogerla O entregarla Una de las cosas que también quiero hacer Por el tema de las misiones secundarias Como os he dicho Porque le pasa mucho a los JRPG De este estilo Es que a Final Fantasy XV También le pasa Porque lo he estado viendo ya Tienes que hacer misiones Por así decirlo Antes que otras Son como En plan No te dan esta misión secundaria Si no Si no has hecho Previamente antes Esta o aquella Entonces ese tipo de cosas Pues las iré haciendo cuanto antes Para no perdernos Algunas misiones Que sí que serán importantes Vale Aquí hay algo Can I interest you In some shopping Might not be a bad idea To stock up Oh Hey there Prince Howdy y'all Howdy there Prince Are y'all on break? More or less Did you need help with something? Don't you worry This girl ain't got nothing Up her sleeves This time Work gotcha busy? Most days that's true But today's a little different I was just about to step away From the garage For a spell One of our regulars Told me they found something Real special Lying around A rare can of car wax Reckon y'all Could use it on the regalia So I'm on my way To pick it up For us? Let us do the leg work You sure? It is our car I tell you what You got a point there Well, if y'all insist Who am I to argue? Might take a little while To find it though Fine? Fella found it But didn't have the foresight To grab it Creo que esto va a ser una misión Para aprender a tunear el coche So we're supposed to Venture into the wild Find the wax And bring it back That's the plan Unbelievable Cindy was willing To go out of her way And risk life and limb for us She's the best Este está enamoradito A ver Misiones ¿Dónde está, tío? Regalia La máquina legendaria A ver ¿Dónde cojones es? ¿Un kilómetro? Hostia, está lejísimo Voy a hablar con el viejo ¿Dónde está el viejete, tío? Aquí está Coño, si no le veía Wow Niff, make this time Is there nothing you lot won't pick up Anywho Show me the parts And I'll show you serious firepower Como gina mecánica No sé qué me van Este ya Ya lo sabemos Ney Autoballesta mejor que esta Entrega la espina Wow Niff, make this time Is there nothing you lot won't pick up Anywho Show me the parts And I'll show you serious firepower Bueno, están dando misiones Para mejorar ciertas armas Que hemos ido encontrando Joder, cuántas me está dando, tío Cierra circular Entrega la joya de los cielos Y ya está No he conseguido nada todavía Vale Nos han dado misiones de materiales Básicamente Tenemos que conseguir varias cosas A ver, navegador ¿Dónde coño está eso? ¿A misiones? Ah, no está tan lejos Vamos para allá A ver, ¿qué es eso? Creo que va a ser una misión en plan para Para empezar a tunear ya el coche Porque al parecer el coche se puede tunear bastante Pintarle de colores Hacerle un montón de cosas Es una gilipollez Pero bueno, si la misión nos lo enseña Y nos da experiencia Pues lo vamos a hacer Vamos a hacerlo Y ya os digo que Intentaremos buscar pronto La otra mazmorra Para ver qué nos dan de arma También quiero ver el poder ese El coro espectral, tío A ver cómo va Que no lo hemos llenado todavía entero Se llena lento, ¿eh? En un combate más o menos largo Que hemos tenido Se ha llenado al 70% Más o menos O sea, que no te va a dar tiempo A usarlo en todos los combates Quiero decirlo A ver si hay algún tipo de noticias Música o algo Bueno, las noticias salen de vez en cuando En el coche Pero no las puedes poner, creo Bueno, esto está cerca Vale, los viajes express Son solamente para sitios Donde ya hemos pasado Ok Está bien Porque es que si no, macho Menudos Viajecitos que te pegas Con el puto coche Vale, hay que ir andando Desde aquí Vamos pues Look where you're going Didn't mean to do that A ver, ¿qué encontramos por aquí? This is the place Cindy mentioned, right? Should be Let's start looking Con esto que esté de todo oscura Que viene Wow, eso es un poco nivel Tiene que estar por aquí cerca ya This is it Looks pretty old It's not old It's AeroWax Ring a bell Not a one ¿Sigo por aquí? ¿A dónde lleva esto? ¿Qué es la salida? No es surprising, given que es tres décadas old This stuff's older than we are The Prince of Pain Qué guapo ¿Habéis visto lo que ha hecho con la pared? Ya tenemos el Korak Me voy a usar aquí En una cierra de duendes Pero ya lo tenemos Más adelante lo podemos usar El poder ahí desencadenado ¿Vale? Bueno, aquí estamos ¡Nogged! ¡Un otro lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora! ¡Ignis! Siję ¿If podría Hoca ¡Un otro lado! ¡Eygh! ¡Heeeeh! ¡Heeeh! ¡Heeeeh! ¡Ey és una gaza! ¡AAAAA strengthened a otra fella ¿Si te puede oque, Biggie? ¡Humpe! ¡Me puedo esperar a probarla! Aquí no hay nada Bueno, pues Imagino que sí, que hemos salido por otro lado Que el coche le tenemos al otro sitio, pero bueno Salimos por aquí, hacemos viaje rápido y ya está Ya lo hemos hecho Bueno, pues otra cosa, por lo menos nos darán experiencia Y veremos a ver qué es eso del coche, gente Una misión por aquí Busca a la persona en apuros Esto es de darles una poción Es una puta mierda de misión Pero bueno, ya que están Así la veo ¿Dónde está el pollo este, tío? Míralo Le das una poción Y ya está, gente Esto no hubiera sido mejor Estos son algunas de las misiones secundarias que tiene el juego Que os he dicho muchas veces Que son un poco, pues eso, lamentables Porque son muy poca cosa Pero bueno Vámonos, ¿no? ¿Cómo hago el viaje express? Me gustaría saberlo Vale Imagino que volvemos al regalia Y luego vamos a... Desde el regalia Hacemos el viaje express Entregamos esto Y vemos a ver cuánta experiencia nos dan Y bueno, otra cosa menos Para el siguiente capítulo Vamos a la otra mazmorra ¿Vale? A descubrir ¿Qué cojones es eso de? Navegador Misiones no Aparcamientos Aquí está Y ahora nos dirá Viaje rápido Perfecto Ley de Duskae Ya nos estamos abriendo más o menos Las zonas Son muchas zonas las que hay Muchos aparcamientos Muchos sitios donde podemos ir Realmente sí Son bastantes Vale A ver qué es esto De la acera aerodinámica Esa de los cojones Eso de que haya una acera aerodinámica Me suena un poco a mí, ¿no? Se supone que la acera Es para darle brillo al coche, ¿no? Pero es que esta es Es un brillo aerodinámico, ¿sabes? Brilla tanto que corres más A ver A ver Me suena un poco a mí Me suena un poco a mí Suena un poco a mi auto Me suena un poco a mí Es muy malo Papá ha dejado la ciudad Y nunca me miró Así que nunca he visto Lo que había Lleguado en el garaje Pero ahora que Hemos conseguido una can ¿Por qué no Crackernos a abrir Y poner esos rumores A la prueba Me pone nervioso Que se mueva tanto, tío Tío, para Está el Nostis ahí quieto Con el brazo cruzado Y ya Un lado para otro Un lado para otro Haciendo gestos Misión cumplida, vale Esta tía yo creo Que nos va a ir dando Misiones todo el rato Del coche Para ir maqueando Un poquito el coche, ¿no? Me imagino ¿Veis? Mira, otra misión Bueno, esto ya Es decisión nuestra De hacerlos no Mira, qué experiencia Pues imagino ¿Tienes tomando el día Un poco Pero Si necesitamos un favor Estaríamos felices Deberíamos ayudarnos Oh, ¿no es tan dulce? No te preocupes De mi pequeña Tengo mucho que hacer Pero puedo cuidar De mi misma Bueno Creo que nos da a ti Hmm Bien Si no te preocupes Me agarrar un ojo Regalia Belleza revolucionaria Si Es todo Es todo para el regalia El tema es Que como lo tuneo O sea Que lo toque Subir a Bueno, creo que hay Algo aquí Para tunearlo Espérate A ver, salió un marcador Antes Aquí Esto verde Debería ser No Otra misión No es que ya tengo la esquema Gracias por la ayuda Prince ¿Has pensado Estaríamos Debería ser Full-time Vamos a ver Esto es para Pintas Este Está para Trabajar Oh, chau Tengo un teléfono Holi Bueno Parece que Una noche Sleepless ¿En serio? Tengo un poco de gente esperando por reparar, así que la llamamos. En cualquier caso, como prometo, aquí es tu recompensa. Puedes agarrar ese decal justo en el regalio. ¡Tú lo probar! ¿Puedo borrarlo por un seco? Déjame mirar. ¿Un otro favor? Tú me vas a preguntar cada vez, ¿verdad? Pero, como es lo que sea, yo esperaba que podías encontrar algo para mí. No problema. Uno de nosotros hará algo para ti. ¿Y qué de ustedes serían? En cualquier caso, necesito que te agarrar un trozo de fibreglasa. Te pedí un húter para traer algo de vuelta, pero ¿verdad que sabías? Fella tomó un descanso de algún lugar y dejó detrás. Lo que es, lo he pedido con los chicos en mente. Si ustedes lo agarran para mí, lo agarraré en el regalio para ti. No puedo creer que Cindy se agarró toda la noche. Tiene que haber algo aquí, alguna manera de modificarlo, juntándome en él o algo. Vamos a ver. Voy a intentar averiguarlo. No es que no es que se agarran la noche. Y viajando en el medio de las noches, no puede ser divertido. Veamos. Uy, 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 uy. ¿Esta qué hace limpiándome? Uy, mi hija está mojada. Le está agarrando la acera, a lo mejor, ¿no? El depósito está lleno. Y me lo ha limpiado y todo. Qué bien. Vamos a ver. Me va a decir que conducir de noche como que no. Tienda. Comprar. ¿Puedo comprar desde el regalio? ¿En serio? ¿En serio? No hay nada, tío. Ay, tiene que haber una manera para poder... No lo sé. Pero tiene que haber una manera de poder modificar el regalio, ¿eh? De poner los vinilos y todas esas cosillas. Igual es metiéndolo ahí dentro. O algo, yo qué sé. No me deja. Es que lo malo es que no se puede conducir. Yo lo estoy dando a la derecha y el coche no tira. El coche va por raíles siempre. Bueno, pues nada. Vámonos. Vamos a dejar aquí. Vamos a dejar aquí. Me voy a quedar por esa zona para el siguiente vídeo, básicamente porque quiero ir a la mazmorra esa que os comento. Y tenemos más misiones y más cosillas que hacer por aquí, bastante, si os dais cuenta. Hay muchas cosas que... Hay muchas cosas que hacer. No sé cómo se modifica el regalia. Ya aprenderé. En algún lado me tiene que salir cómo hacerlo. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo de Final Fantasy XV. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.